Hola amigos de Aura Aventura, pues hoy a donde creen que nos venimos, nos venimos a Spaceland y les vamos a platicar de que se trata este lugar, en que consisten los paquetes y Aura estas lista? ¿Estas lista? Muy bien, nos van a poner nuestra pulsera, hola, están listos, muy bien, bueno, vamos a mostrarles como funciona este lugar, aquí se hacen los pagos, hay diferentes paquetes, les van a dar unos calcetines, les van a explicar a que tienen derecho, está el reglamento y vamos a entrar a un lugar con muchísimas actividades, así que vámonos, ya llegaron los calcetines, estos son, para ti que grandes o medianos, son unos calcetines especiales, otros medianos y unos grandes, ya tienen su pulsera, va con el dos y medio, mami cuáles son los míos, esos, muy bien, vámonos, ya, el paquete Spaceland incluye lo que es patinaje, la renta de patines, renta de patines allá, ok, muy bien, trampolines lo del fondo, vamos a trampolines, que más, mini golf, mini golf, ok, la zona de chiquitos que es de 1 a 5, super, este va a estar ideal para Aura, creo que ya le gustó, muy bien, y que más, un laberinto láser, donde cruza hasta atrás con láser, y no los tienes que tocar, muy bien, entonces laberinto láser, zona de space kids, que es de 1 a 5, mini golf, trampolines, trampolines, y pista de patinaje, todo eso incluye la pulsera de Spaceland, muy bien, pues vamos a empezar y a ver que tal nos va, ¿cuál es su nombre? Diego, Diego, muchas gracias, vámonos, bueno, no se pueden perder esto, Aura nunca ha patinado, y hoy va a ser su encuentro con los patines en línea, taran, muy bien, pues aquí vamos, estos son los más chicos, ah no, ok, bueno, pues vamos a entrar ahora a patinar, Aura no tienes miedo de patinar, muy bien, vamos a ver ¿qué tal nos va? Adiós, ¿no te está entrando bien? Ahora, ¿estás lista para patinar? Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a la línea de, vamos, con los brazos rápidos, otra vez, ¿no? con los brazos rápidos, otra vez, ¿no? Bueno, esta es la parte de los trampolines, y está maravilloso porque la luz, la luz se hace bueno, esta es la parte de los trampolines, y está maravilloso porque la luz, la luz se hace que todos los colores fluorescentes brillen increíblemente, Aura, ¿vas a brincar ahí? Hay una alberca de esponjas, vamos a seguir paseando aquí en Space Land, wow, que alto ok, 1, 2, 3, ahora, wow, ok, ¿qué es esto? Es este, un circuito de láser, ajá, ok, es un laberinto láser, muy bien, ¿listo ahora? Arranquen, síguelos, síguelos, bueno, entraron a un laberinto láser, no deben tocar los rayos láser, wow, aquí viene, ya casi logra terminar, muy bien, escaparon de todos los láser, bueno, vamos a seguir recorriendo los juegos aquí en Space Land, bueno, y para la parte tradicional, está esta parte, el Space Kids, en donde hay una serie de actividades para los chicos de entre 1 y 5 años, ¿cuántos años tienes? 9, ups, ya no puedes jugar aquí, bueno, por ahí anda Aura, allá está, y vamos a seguir recorriendo Space Land, y bueno, aquí hay una área donde pueden hacer figuras con madera, algo así como Jenga, con Lego, pero muy natural, y bueno, están construyendo unas casas. Bueno, ya lo saben amigos, si quieren conocer un lugar donde hay muchas actividades, vengan a conocer Space Land, aquí en Zapopan, cerquita del Trompo Mágico, y pues bueno, hay muchas actividades, métanse en sus redes, y nos vemos en el próximo video de Aura Aventura. Aura, adiós, besito.